Bailando, bailando, este juego por dentro, me traigo, tejido, me va saturando Con tu viniga, tu querida, tal y todo tu día, la cerveza es pequeña Y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu colo, tu patandía, es por tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir, contigo, bailar, contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir, contigo, bailar, contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca